Y les decía cuando quiera muerte en la gente ¡Ey! 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 ¡Cámara! ¡Tranquilo! 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 ¡Suéltame, güey! ¡Tranquilo, cabrón! ¡Aquí estoy! ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Mira! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Suéltame! ¡Aquí estoy contigo! ¡Ira, ira! ¡Graba, graba, graba! ¡Suéltame, suéltame la mano! ¡Suéltame! ¡Me estás rompiendo la camisa, cabrón! ¡Yo aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Aquí estoy! ¡Aquí te tengo agarrado! ¡Suéltame, mamá! ¡Suéltame! ¡Vente, vente! ¡Venino! ¡¿Qué es el mundo?! ¡Espérate, güey! ¡Futa la verga! ¡Suéltame! ¡No me rompas la camisa! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estoy contigo, güey! ¡Listínese! ¡Listínese! ¡Ahí vamos, güey! ¡Listínese! ¡Listínese! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cinco jóvenes, entre ellos un ciudadano estadounidense, murieron cuando elementos del ejército mexicano abrieron fuego contra la camioneta en la que viajaban en la colonia Manuel Cavazos, Lerma, en Nuevo León, Tamaulipas. Una de las víctimas fue identificada por su familia como Gustavo Suárez, residente estadounidense y que estaba de visita en el estado. De acuerdo con la versión de la familia, Gustavo y sus amigos decidieron ir la noche del sábado a una discoteca. El plan era que al salir el joven dejaría a sus amigos en sus casas. Al llegar al cruce de las calles Huasteca y Méndez, los militares dispararon contra la camioneta. El conductor perdió el control y chocó contra un auto estacionado. Vecinos indicaron que tras los disparos, varios de los jóvenes bajaron de la camioneta y gritaban pidiendo ayuda. Aseguraron que los militares les negaron la atención médica e incluso impidieron que ambulancias y paramédicos pudieran acceder a la zona. Además de que los militares no los dejaron salir de sus viviendas y amenazaron con dispararles. Consultada al respecto, la Sedena respondió que el mando territorial no ha proporcionado más información, salvo que está realizando la investigación correspondiente para determinar qué sucedió y actuar en consecuencia. De acuerdo con la organización no gubernamental Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las víctimas fueron identificadas como Gustavo Pérez Bariles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo de nacionalidad estadounidense y Alejandro Trujillo Rocha. Además de otro joven, Luis Gerardo, que fue reportado como grave. Alrededor de las 14 horas del domingo, un comando militar con más de dos elementos, pretendía retirar la camioneta en la que viajaban los jóvenes, lo que suscitó un enfrentamiento con vecinos y familiares de las víctimas. En un video que circula en redes sociales, se observa un grupo de unas 20 personas que increpan y gritan a los militares. Logran tirar a dos elementos al piso y algunos hombres los golpean y patean, pero se empiezan a escuchar detonaciones y la gente sale corriendo. En otra grabación se observa cuando un militar azota contra el suelo un celular de un joven, lo que enciende los ánimos y varios hombres se acercan a increparlo. Y en otro, se observa a los militares disparando al aire y gritando a la gente, entre los que hay reporteros. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo León emitió un comunicado en el que denunciaron que los militares están fuera de control y pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se ordene una investigación exhaustiva de la que calificaron como una nueva masacre que cometen elementos del ejército mexicano, agravada por dispersar a balazos a un grupo de ciudadanos enardecidos por tanto abuso e injusticia.